Les invito mis hermanos a que de un modo particular en esta preparación para recibir el Espíritu Santo tengamos muy cerca de nuestro corazón a aquella que estuvo intercediendo con los apóstoles. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, por favor, siéntense. Hermanos muy queridos, vamos a llamar a este día un día de descubrimiento. Vamos a tener con el favor de Dios tres enseñanzas. Si ustedes tienen una libreta, un cuaderno, si tienen donde tomar notas, escriban. Es importante para las citas bíblicas, es importante para aquellas palabras que tal vez el Señor quiere decirte expresamente a ti. Porque este es un día donde queremos que el Señor hable a nuestro corazón. Amén. Este es un día para que Dios hable al corazón. Entonces, esa es la importancia de tener una libretica, tener algún lugar donde escribir. Por ejemplo, ya dije que este es el día para descubrir. Y las tres charlas que vamos a tener con el favor de Dios, todas llevan la palabra descubrir. La primera enseñanza se llama descubrir el pecado. La segunda enseñanza, descubrir la ley. Y la tercera enseñanza, descubrir la gracia. Todas tienen la palabra descubrir, porque se trata de que uno pueda aplicar ese verbo en la vida. Descubrir el pecado. Descubrir la ley. Descubrir la gracia. Descubrir el pecado, porque el pecador, lo mismo que Adán en el paraíso, busca esconderse. Génesis capítulo 3. Después, después de que cometieron aquella desobediencia, nuestros primeros padres, lo primero que buscan es esconderse. El pecado nos vuelve cobardes. El pecado nos vuelve tramposos. El pecado nos vuelve mentirosos. Uno de los nombres que tiene el demonio en la Biblia es el mentiroso desde el principio. Entonces, el pecado nos lleva a escondernos. Eso es lo que hace Adán. Génesis capítulo 3. El pecado nos lleva a escondernos. Y esto que voy a decir parece un chiste, pero no lo es. A veces estamos tan escondidos que ni siquiera nos encontramos a nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que estamos viviendo en el pecado. Fíjate lo que nos dice Jesús en el Evangelio. ¿Por qué te fijas en la mota que tu hermano tiene en el ojo y no te das cuenta de la viga que tú tienes en el tuyo? Bueno, comparemos el tamaño de una motita y el tamaño de una viga. Y Jesús nos dice que uno se vuelve ciego. Se vuelve ciego a esa viga que tiene en el ojo. O sea, uno no se da cuenta de lo que uno mismo está haciendo. Pero hay un ejemplo que todavía es más elocuente. Está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Ahí tenemos la historia del pecado del rey David. David se sentía muy seguro en su casa. Y un día, mientras paseaba por la azotea de la casa, se puso a mirar al vecindario. Y entonces vio una mujer muy bonita. Esa mujer se llamaba Bethsabé. Y David deseó ardientemente a esa mujer. Y utilizó su poder como rey para doblegar a la voluntad de esa mujer y acostarse con ella. La mujer quedó embarazada. Y entonces David intentó crear un engaño. Como era una mujer casada, trajo al esposo de esa mujer que se llamaba Urias. Lo trajo del campo de batalla para que se quedara en su casa. De manera que el hijo pareciera como si fuera de Urias. Fíjate cuántos pecados se está cometiendo David. Abuso de poder, adulterio, mentira. Como el esposo de Bethsabé no se dejó engañar. Bueno, no es que él supiera que lo estaban engañando. Sino que simplemente su corazón estaba en la batalla. Y en la guerra por los derechos de Dios. Entonces, Urias no fue a dormir con su mujer. De manera que iba a quedar al descubierto. Que ese hijo era hijo de un adulterio. Entonces David concibe otro plan. Nuevo abuso de poder. Le da órdenes a su general que se llamaba Joab. Para que Joab ponga a Urias en lo más crudo de la batalla. Y le da esta orden. Pónganlo en lo más crudo de la batalla. Y cuando esté peleando déjenlo solo para que lo maten. Entonces ese asesinato premeditado, cruel, de una persona completamente inocente. Porque Urias no había hecho absolutamente nada. Y después de que Urias murió. Entonces ya trajo oficialmente entre comillas a Bethsabé a su casa. Para que ese hijo pareciera que había nacido en condiciones legales. Estás haciendo en tu cabeza la lista de las porquerías que hizo David. Eso tiene mentira, adulterio, abuso. Tiene asesinato, traición, de todo. Pero tú crees que David muestra arrepentimiento. No tiene arrepentimiento. Eso es lo que queremos decir con la frase. Que el pecado nos vuelve ciegos ante nosotros mismos. Uno mismo no se da cuenta de lo que está haciendo. Uno mismo no se da cuenta del dolor que está causando. Uno mismo no se da cuenta de cómo se está destruyendo. Y más bien la tendencia que uno tiene siempre es justificarse. Nos justificamos diciendo yo tengo derecho. A veces tomamos un aspecto de nuestra personalidad o de nuestra historia para decir, por ejemplo, al fin y al cabo, yo soy hombre. Tengo derecho a hacerlo. Yo soy joven. Tengo derecho a divertirme. Yo soy el cura. Tengo derecho a mandar. Nos llenamos de derechos. Nos llenamos de justificaciones. Entonces, queremos aplicar justicia con nuestra propia mano. Y con todas esas cobijas de mentira en nuestra cabeza, no nos damos cuenta de que somos pecadores. Por eso, el título de esta primera charla, Descubrir el pecado. David no se daba cuenta. Él estaba tranquilo. Ahí tenía esa mujer que le gustaba mucho, Betzabel. Mientras tanto, Betzabel le iba creciendo su barriguita. Se iba adelantando el proceso de embarazo. Y aquí no pasó nada. Hubo un muerto. Urias. Hubo un muerto. Bueno, un muerto más, un muerto menos. David no le vio problema a eso. Pero entonces, Dios utilizó una estrategia muy inteligente con el rey David. Y nos lo cuenta el segundo libro de Samuel. Envió al profeta Natán. Natán fue el profeta que fue donde el rey David. Y le dijo, Rey, tengo un caso para que lo juzgues. recordemos que en aquella época los reyes no eran decorativos. Los reyes reinaban. Y en este caso, Natán le plantea el siguiente relato. Imagínate, David, que había dos hombres. Uno tenía muchos rebaños, mucho ganado, muchas riquezas. Otro, en cambio, solo tenía una corderita, que era como una hija para él. Y él quería mucho a su corderita. El otro tenía grandes rebaños. Pero cuando a ese rico le llegó una visita, no queriendo sacrificar ningún animal de sus ganados, le quitó la corderita al otro. Y la mató para hacer una comida en honor de su visitante. ¿Qué opinas de eso, David? Y David montó en cólera y dijo, ¡Ese hombre tiene que morir! Y le dice el profeta Natán, ¡Ese hombre eres tú! ¡Ese hombre eres tú! Dios te ha dado todo y tú le quitaste a Urias lo único que él tenía. No solo la esposa, hasta la vida misma. Esa frase de Natán es una frase impresionante. ¡Ese hombre eres tú! ¡Qué fácil le resultaba a David juzgar hacia afuera, ¿no? Cuando se trata de juzgar hacia afuera, todos somos expertos. Este es malo, este es perverso, este es un degenerado, este no sabe lo que está haciendo, este... Para juzgar afuera, somos buenísimos. Pero ya lo advirtió Jesucristo. Vemos la mota en el ojo del otro. No vemos la viga del propio ojo. Entonces hay que descubrir el pecado. Porque Adán en el paraíso, Génesis capítulo tercero, después de pecar, ¿qué fue lo que hizo? Esconderse. 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 ¿A dónde se le ocurrió esconderse a Adán? Entre los árboles del jardín. Estamos en una región tan bonita. A mí como me gusta este estado de New Jersey, por algo lo llaman el Garden State. De verdad que esto tiene tanto verde y en esta época del año es hermosísimo. Entonces yo me imagino a Adán metiéndose entre todos esos bosques. Aquí como que no me ve Dios. Qué ridículo, ¿ah? Dice la carta a los hebreos, nada puede esconderse a la palabra de Dios. Es como espada que penetra hasta las junturas del alma y el espíritu. Entonces, Adán se esconde entre los árboles. Por supuesto, a nosotros nos parece infantil y ridículo. Me voy a esconder de Dios entre unos árboles. Ay, qué ridículo. Qué tonto. Entre unos árboles. Pero, ¿cuáles son tus escondites? ¿Cuáles son mis escondites? Entonces, lo primero que tenemos que aprender para los que están tomando apuntes, que ahora sí son más de la mitad, eso me hace feliz. Lo que tenemos que aprender son cuáles son los escondites. Y los escondites son principalmente cinco para los que están tomando sus apuntes, escríbanlos. Porque nosotros no somos menos ridículos que Adán. Nosotros seguimos escondiéndonos como se escondía Adán. Así también nosotros seguimos escondiéndonos. ¿Y dónde nos escondemos? ¿Cuáles son los árboles nuestros? ¿Cuáles son tus árboles y cuáles son los míos? Pues, principalmente hay cinco tipos de árboles, óyeme bien, cinco árboles detrás de los cuales queremos escondernos. El primer árbol de estos cinco, el primer árbol es el primer árbol ¿cuál será? a ver, hagamos suspenso en tu vida. Cuando tú no reconoces algo, cuando tú no reconoces algo, te doy una pista, esto que te estoy diciendo sucede desde niños. Lo primero, lo primero que hace un niño cuando tú lo vas a corregir, piensa sobre todo en esos niños que están en la escuela, los niños que tienen hermanitos o hermanitas, ¿qué es lo primero que hace el niño cuando le voy a decir algo? ¿Qué es lo primero? Le echa la culpa a otro. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Adán escucha esa terrible palabra, esa terrible pregunta de Dios? Dios le pregunta ¿Fue que comiste del árbol del que te prohibí comer? ¿Me has desobedecido Adán? Y entonces, ¿qué es lo primero que dice Adán como un niño chiquito? Yo me lo imagino allá entre los árboles. Ella, ella fue la de la culpa. Entonces, el primer árbol que utilizan los niños no fue mi hermanita, mi hermanita fue la que se equivocó, fue el compañerito, es que él me molestó primero, es que ella me pegó primero, ¿no son así los niños? Lo primero que hacen los niños es echarle la culpa a otro. Entonces, el primer árbol se llama transferencia de responsabilidad. ¿Cómo estamos delegantes hoy, ¿no? aquí somos gente, todos los que estamos aquí somos muy humildes, pero de muy buena familia. Entonces, esto se llama transferencia de responsabilidad. ¿Y usted por qué le pegó a su hermanita? Ella empezó, ella empezó. Eso se llama transferencia de responsabilidad. Esa es la primera. Esa es la primera. Y esa transferencia de responsabilidad, ¿cómo se da cuando uno es mayor? cuando uno es mayor, entonces hay una canción que yo la recuerdo cuando yo era joven, eso fue el siglo pasado. Los que sean así mayorcitos como yo, tal vez se acuerden de una canción porque eso sonaba en toda Latinoamérica. yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Eso es transferencia de responsabilidad. Transferencia de responsabilidad es que la culpa siempre la tiene otro. Claro, ¿el niño a quién acusa? Al hermanito, al compañerito. Cuando uno crece, ¿uno a quién acusa? Entonces uno dice, es que el gobierno, es que mi familia, es que los pobres, los ricos, es que el racismo, es que mi jefe, eso sigue llamándose transferencia de responsabilidad. Transferencia de responsabilidad. en algunas ocasiones, nosotros somos igual de chistosos, o más chistosos, que Adán. Entonces, llega una mujer y dice, en el sacramento de la confesión, quiero confesarme porque he cometido una falta muy grave, yo, yo me hice un aborto. Ay, qué tristeza. ¿Qué le sucedió? ¿Por qué llegó usted a eso? Porque es que mi novio me embarazó. claro. Y fue que su novio la violó usted. No, no, no. Y usted, ¿por qué permitió eso? Porque es que la risa no dejó. entonces, fíjate que queremos plantear las cosas siempre que la culpa es de otro, la culpa es de mi novio. Un momentico, a menos que se trate estrictamente hablando de un abuso de fuerza y eso se llama una violación, usted colaboró en ese embarazo. Él no la embarazó solo, usted colaboró. Pero, ¿qué trabajo que nos da eso? ¿Por qué? Porque cuando hacemos la transferencia de responsabilidad nos sentimos limpios, como quien dice, yo no tengo ninguna culpa. Por eso nos gusta la transferencia de responsabilidad, porque nos hace creer que somos inocentes. cuántas veces le echamos la responsabilidad de nuestra vida a otros, por ejemplo, mi papá que era violento, por supuesto que a todos nos marca la violencia familiar, pero yo pienso que si por ejemplo un hombre tiene, como es el caso mío, yo acabo de cumplir ya 50 años de vida extrauterina, si una persona tiene 50 años de edad, en el caso mío, yo cuántos años viví con mis papás, yo viví con mis papás hasta los 19 años, o sea que son menos de 20 años con mis papás, más de 30 años que yo vivo fuera de casa, será que yo todavía a los 50 años de edad puedo seguir echándole toda la responsabilidad de mi vida a eso que pasó hace más de 30 años, por supuesto que eso lo marca uno, sí, pero no será que yo también tengo una parte importante de responsabilidad yo, entonces este es el primer árbol, echarle la culpa a otros, decir mi papá, mi mamá, el gobierno, los ricos, los pobres, los gringos, los jefes que yo he tenido, es que yo no he dado con buenos amigos, es que todos los hombres son iguales, las mujeres le echan la culpa a los hombres, los hombres le echan la culpa a la suegra, y conclusión, todo el mundo inocente, ese es el primer árbol, mientras yo estoy hablando, tú examina en tu corazón, será que yo utilizo ese árbol, será que yo lo he utilizado, ese es apenas el primero, segundo, segundo árbol, el segundo árbol es muy parecido y también lo utilizan mucho los niños, es que yo no sabía, ignorancia, pero como le estamos dando nombres así bien bonitos y sofisticados, el primero se llama transferencia de responsabilidad, el segundo se llama falsa ignorancia, falsa ignorancia, yo no sabía, yo no sabía, no tenía ni idea, realmente ni me pasó por la cabeza, yo no sabía que eso podía pasar, usted causó un accidente, mató cuatro personas, si pero es que yo pensé que uno podía andar a 120 millas por esta autopista, pensé que no pasaba nada, la falsa ignorancia, la falsa ignorancia es el segundo árbol, no sabía, no tenía ni idea de lo que podía pasar, ese es un engaño, un engaño grande, ese es el engaño del cual hace referencia un poco Eva en la misma historia del capítulo tercero del Génesis, Dios le pregunta a Eva ¿qué es lo que has hecho? y Eva responde no sé, la serpiente me engañó, ¿qué es lo que hace Adán? transferencia responsabilidad y ¿qué es lo que hace Eva? no, me engañó, me engañó la serpiente entonces la ignorancia ese declararse uno yo no sé lo que es bueno, yo no sé lo que es malo, por supuesto que es una trampa y por supuesto que es un árbol detrás del cual uno quiere esconderse, tercero vamos con el tercer árbol en otras oportunidades la actitud que uno toma es una actitud agresiva y la actitud agresiva es yo tengo derecho a hacer justicia yo estoy pagando con la misma moneda se parece mucho todos estos árboles son de la misma familia entonces la persona que toma venganza por ejemplo es una persona que se presenta como yo tengo derecho a vengarme yo tengo derecho a hacer lo mismo que me han hecho a mi me han tratado mal yo tengo derecho a tratar mal a mi me han gritado yo tengo derecho a gritar algunos papás pretenden justificar la violencia en el hogar diciendo si a ustedes les hubiera tocado con mi papá y papá si que nos daba duro ese si aquí estos muchachitos que parecen de merengue les da uno una palmada ya se deshacen les hubiera tocado con mi papá que eso si era con rejueganado que nos daba como diciendo puesto que yo he sufrido yo tengo derecho a hacer sufrir como a mi me han maltratado yo tengo derecho a maltratar yo puedo pagar con la misma moneda algunas veces las malas amistades dan esa clase de consejos a sus amigos o a sus amigas he conocido el caso de amigas que le recomiendan a una mujer dolida porque el esposo le ha sido infiel le dicen búsquese usted también a alguien eso que es como le han hecho daño usted usted ha adquirido el derecho de hacer daño usted ha adquirido el derecho de hacer daño y entonces uno se justifica a partir de esa frase como a mi me hicieron entonces yo también le puedo hacer a otro gracias a Dios hay una cosa que se llama descubrir el pecado me acuerdo mucho el caso de una mujer que tristemente siguió el consejo de esas amigas las amigas le decían hágale usted lo mismo a su esposo y ella me decía en su confesión padre yo no sé si me siento peor por lo que mi esposo me hizo o me siento peor por lo que yo hice es decir que la tal venganza lejos de traerle paz y lejos de traerle una sensación de justicia lo que hizo fue que ella además de sentirse herida se sintiera sucia para mi el caso más aberrante de esa falsa justicia es es el argumento que a veces se presenta cuando se quiere justificar el aborto en caso de violación fíjate lo que sucede ahí todos estamos de acuerdo en que una violación es un acontecimiento espantosamente traumático todos estamos de acuerdo en que una violación es un sufrimiento difícil de poner en palabras en eso estamos de acuerdo todos y todos estamos de acuerdo en que semejante abuso de fuerza reclama un acto de justicia pero aquí es donde empiezan las aberraciones de los que defienden el aborto estamos de acuerdo con que hay que castigar al culpable oíste bien castigar al culpable no castigar al inocente por eso yo digo si usted va a condenar a muerte a alguien por una violación condene a muerte al violador suponiendo suponiendo pero porque va a condenar a muerte al bebé si el bebé no fue el que violó a la mamá porque no va a condenar a muerte entonces fíjate la aberración de la justicia que sucede en ese caso fue uno el que causó el crimen el que hizo la violación y ahora vamos a castigar a otro imagínate eso un señor que no paga impuestos entonces por orden judicial llega la policía a la casa y que hacen se llevan al hijo y le dan una paliza que sentido tiene eso el que no pagó los impuestos fue el papá pero agarran a ese muchachito y le dan una paliza le parten cuatro huesos porque el papá no pagaba los impuestos tú que crees de eso pues es una aberración eso no tiene sentido bueno eso es lo que sucede con ese estúpido argumento de que hay que autorizar el aborto en caso de violación como como es que vas a matar al inocente pero se mira como posible eso porque se supone que se está pagando con la misma moneda es decir si a mí me hicieron algo terrible entonces yo voy a hacer algo terrible llevamos tres árboles transferencia de culpa falsa ignorancia y el pagar con la misma moneda pero ya sabes lo que es pagar con la misma moneda eso es una falsa justicia una falsa justicia y hay personas que lamentablemente caen en eso un muchacho se enamora perdidamente de una jovencita y él está profundamente entregado a esa relación resulta que esta muchacha un poco vanidosa ella lo traiciona siendo novios empieza a coquetearle a otros hombres este tipo se siente herido en lo más profundo de su ego se siente utilizado y humillado y entonces toma una resolución voy a hacer sufrir a las mujeres para desquitarme de una mujer que me la hizo eso es falsa justicia y hay muchas personas que caen en eso otra expresión de la falsa justicia son las cadenas de abuso una persona está en su trabajo necesita ese trabajo necesita mucho ese dinero pero tiene un jefe que es un abusador un tipo humillante y a este hombre le toca aguantarse eso quizás incluso es un jefe de aquellos que se burlan porque tú no hablas bien inglés porque tú no eres suficientemente blanco porque tú eres de los que llegaron aquí tú no tenías nada cuando llegaste y este jefe es humillante y maltrata y maltrata pero el otro no puede dejar el trabajo porque lo necesita pero por dentro está envenenado y con esa rabia no puede hacer nada delante de ese jefe porque no puede perder ese trabajo pero está envenenado por dentro y entonces llega a la casa y la esposa le ofrece lo que hay de alimento son pobres y el hombre mira esa comida y dice y es que en esta casa no se puede comer algo decente que es esta porquería y él es que está haciendo ahí transfiriendo su rabia a una persona que no lo merece que es la esposa y empieza a maltratar a la esposa y empieza a hablarle duro y empieza a hablarle mal usted si nunca aprendió a cocinar dice y esa mujer ha hecho su mejor esfuerzo si ves como va la cadena pero él considera justificado maltratar a la esposa porque porque está envenenado por dentro usted no sirve la verdad es que usted nunca me ha servido para nada usted no sirve ni para cocinar ni para nada sirve en esta casa yo no sé ni por qué la tengo aquí con palabras terriblemente hirientes y esta escena no sucede una sola vez y esa mujer se siente frustrada y esa mujer se pregunta yo para qué me casé yo para qué estoy con este hombre yo para qué he tenido hijos con él y entonces ella empieza a tomarle mala voluntad y a llenarse de rabia con los hijos y en eso llega el hijo así con cara de Adán escondiéndose en el bosque y ella que está llena de rabia le pregunta al hijo qué le pasa por qué trae esa cara es que usted ya sabe mamá ya sé que qué le pasó otra vez le fue mal en la escuela es que no llevé un trabajo que tocaba llevar mamá se me olvidó cómo que se le olvidó yo traes todo lo que yo hago y ahora ella le cae al hijo y maltrata al hijo y ese hijo después se desquita con la hermanita chiquita esas son las cadenas y cada uno de ellos cada uno de ellos está maltratando al otro simplemente repitiendo lo que ha recibido ¿sabes que es lo más hermoso de este día de oración y de retiro que tenemos que hoy le vamos a pedir al señor que por el poder de su espíritu rompa esas cadenas se tienen que acabar esas cadenas en nuestra vida no puede ser posible que sigamos transfiriendo el dolor sigamos transfiriendo la injusticia del jefe a ese hombre de ese hombre a su esposa de esa madre a los hijos de los hermanos a los hermanos chiquitos y ya tú te das cuenta que dentro de esa cadena en donde termina el dolor en el más inocente en el más débil en el más pequeño por eso que Dios bendiga al Papa Francisco que enseñanzas tan grandes las que nos está dando este Papa cuando dice tenemos que mirar a las periferias es decir tenemos que mirar a esas personas las más pequeñas las más marginadas las más olvidadas las más maltratadas porque el que se siente residente tal vez se siente centro el que apenas es un inmigrante que no sabe ni qué va a pasar con él esa es la periferia el que se siente fuerte porque es adulto ese es el centro en cambio el niño pequeño que le tiene miedo al papá esa es la periferia el adulto mayor atención que ha sido otro de los énfasis del papa francisco el adulto mayor es decir los que popularmente decimos los ancianos los viejos cuántas personas mayores se sienten maltratadas cuántas y a dónde va cuántas personas esos abuelitos esas abuelitas que se sienten maltratadas que reciben injurias que reciben insultos que los hacen a un lado cuántos hogares hay en los que cuando llega el momento del paseo el primero que queda por fuera es el viejo eso es una carga ese es un problema te acuerdas la otra vez que lo llevamos y ese ni siquiera es capaz de gobernar bien sus orines y eso resultó orinado por allá y no eso nos dañó el paseo que vamos a llevar a ese viejo ese viejo que se orina que vamos a llevarlo que vamos a llevar a esa abuelita que siempre está repitiendo los mismos cuentos que vamos a llevar a ese enfermito que siempre se necesitan dos o tres para moverlo para cualquier parte y poco a poco vamos excluyendo y vamos maltratando a esas personas y se nos olvida que el día de mañana cualquiera de nosotros puede ser ese el día de mañana cualquiera de nosotros se ve con una parálisis cualquiera de nosotros se ve como hoy vemos a esas personas entonces el Papa Francisco precisamente para reparar para que aprendamos a reparar estas injusticias nos dice atención a las periferias y si quieres un consejo para que escribas en tus apuntes pon esa palabra del Papa Francisco atención a las periferias y las periferias quienes son los más pequeñitos los más débiles los más frágiles los más heridos los excluidos ahí entran los que tienen limitaciones mentales ahí entran los fetos el feto no puede hacer nada nada si lo van a matar si lo van a cortar con tijeras no puede hacer nada si le van a echar un ácido no puede hacer nada ese es el más pequeñito el anciano terminal mucha gente quiere salir del anciano terminal permitan la eutanasia legalicen la eutanasia que todos esos viejos se mueran llevamos tres árboles con los que uno suele justificarse transferencia de responsabilidad falsa ignorancia es que yo no sabía no sabía ni idea no sabía nada falsa justicia la falsa justicia ese también ahora vamos con el cuarto árbol el cuarto árbol detrás del cual uno se esconde es tomar algún aspecto de la propia vida y decir esto me da derecho vamos a llamar al cuarto árbol falso derecho a pecar por supuesto que el derecho a pecar no existe entonces en ciertas culturas hay la idea de que por ejemplo si es hombre tiene derecho a ser mujeriego o por ejemplo si es hombre tiene derecho a beber tiene derecho a tomar si es joven tiene derecho a ser insolente a ser irresponsable a ser desordenado esos son falsos derechos pero son falsos derechos que culturalmente nosotros aceptamos fácilmente decimos esas son cosas de la edad cosas de la edad va uno de visita donde unos amigos y entonces pregunta oye y tu hijo mayor que lo invitaron a uno a almorzar la comida de mediodía que la llamamos almuerzo en muchos países lo invitan a uno a almorzar y llega uno oye no he visto a tu hijo mayor que paso con tu hijo Ricardo es que todavía esta acostado padre esta durmiendo ah esta enfermo no no esta enfermo es que llego tarde usted sabe que uno de joven entonces como si la juventud fuera una justificación para la borrachera eso es mentira eso es mentira que entonces porque es joven las disculpas que más se utilizan son porque soy joven porque soy hombre porque yo he trabajado mucho porque este es mi dinero y a partir de ese tipo de disculpas que si uno las examina bien son profundamente ridículas uno se justifica oiga que hace usted emborrachándose yo para eso trabajo es mi plata no se meta conmigo yo no me meto con usted usted no se meta conmigo mi plata yo me la gané ahí está como es mi plata yo puedo hacer lo que yo quiera como yo soy joven tengo derecho a hacer lo que a mi me parezca entonces como es mi plata ahí justificamos los lujos superfluos ahí justificamos el egoísmo ahí justificamos la vanidad hay personas por ejemplo yo no estoy en contra de las mascotas pero hay personas que gastan ustedes lo saben muy bien porque ustedes viven en una zona donde eso sucede hay personas que gastan en una mascota lo que no gastan en dos hijos porque hay que conseguirle todo todo al perrito hay que conseguirle todo al gatito hay que comprarle el champú para las patas de adelante el champú para las patas de atrás el pañito húmedo hay que llevarlo al dentista y todo se justifica ¿por qué? porque es mi mi plata yo me la gané yo la puedo gastar como yo quiera que importante recordar la enseñanza de su santidad Juan Pablo II felizmente beatificado canonizado dice Juan Pablo II toda propiedad tiene siempre una hipoteca social es decir siempre hay una dimensión de responsabilidad social a pesar de que tú digas que tu dinero es tuyo y que yo me lo gané y que yo lo sufrí que yo lo sube siempre hay una responsabilidad social les voy a contar algo como esto en el avión en el que yo venía el día de ayer para este hermoso país en ese avión pues está ese sistema de entretenimiento las pantallas que le ponen uno ahí y en este caso el avión tenía en sus pantallas televisión de aquí de Estados Unidos yo veo muy poquita televisión me cansa pero a veces me gusta ver sobre todo la parte de las propagandas de los comerciales porque en los comerciales uno aprende para donde va una sociedad y ustedes me van a dar la razón después de que les cuente lo que vi ofrecen es un aditamento para mejorarle el metabolismo al perro que está deprimido calcule lo que es eso es un adicional alimenticio de modo que si usted ve que es su perro ahí comenta la persona en la propaganda no dice es una perrita de hecho dice estaba decaída y ya casi se mantenía ausente ahora le echamos el producto perrín por supuesto ese nombre me lo invento aquí porque no quiero meterme en un lío jurídico con nadie le echamos perrín y ahora fíjate de nuevo es la misma perrita que yo conocí ahora ya quiere aprender nuevos trucos antes movía la cola cuando estaba deprimida movía la cola unas 25 veces por minuto ahora ya le echamos perrín y ya mueve la cola 43 veces por minuto y así justificamos todo porque es mi dinero entonces cuáles son las justificaciones principales que se utilizan mire el derecho a pecar es mi dinero luego yo lo puedo gastar como yo quiera es mi cuerpo luego yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera mi cuerpo ese es otro de los argumentos estúpidos que se utilizan en esto del aborto una mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera aun suponiendo que eso fuera cierto ten presente que la criatura que crece en el vientre de esa mujer no es parte del cuerpo de ella no tiene el ADN de ella tú que me estás oyendo o que me estás viendo tú nunca tuviste el ADN de tu mamá nunca son seres distintos tu mami es una persona tú eres otra pero bueno esas son las muchas mentiras que se dicen con respecto al aborto fíjate entonces las justificaciones típicas para aludir a derechos a pecar es mi cuerpo cuál es su problema es mi cuerpo yo veré lo que hago es mi dinero yo veré lo que hago yo soy joven entonces vienen los derechos los falsos derechos de los jóvenes especialmente en materia sexual es joven luego es adicto a la masturbación a la pornografía a lo que sea los derechos falsos del noviazgo gracias a Dios tenemos aquí varios muchachos y muchachas esa idea que es una idea perversa que es una idea falsa y esto pueden ser los Estados Unidos de América o los Estados Unidos de la Vía Láctea igual vale lo que les voy a decir esa idea de que como es noviazgo el noviazgo da derechos ¿da derecho a qué? ¿da derecho a qué? pero resulta que prácticamente todas las películas que nos presentan amor entre jóvenes terminan en la cama y entonces nuestros jóvenes nuestros niños están convencidos de que tener novia es tener amante y tener derecho a sexo y tener derecho a intimidad y eso es un desastre porque por supuesto eso está detrás del crimen del aborto pero aunque no sucediera el embarazo y aunque no hubiera microabortos el daño que causa ese sexo irresponsable es impresionante en el corazón de las personas entonces ¿cuáles son las justificaciones? los falsos derechos a pecar es el cuarto árbol ¿no? el cuarto árbol el falso derecho a pecar ¿y cuáles son las justificaciones usuales? es mi dinero yo veré lo que hago es mi cuerpo no se meta en mi vida o si no abiertamente ¡es mi vida! el típico grito de los adolescentes al papá o a la mamá ¡es mi vida! ¡yo veré! soy joven tengo derecho a hacerlo soy hombre tengo derecho a hacerlo a veces ciertas responsabilidades profesionales toman ese mismo estilo fíjate lo que está sucediendo sin que dejemos de hacer oración por los Estados Unidos de América pero fíjate lo que está sucediendo hay una multitud de casos de abuso de poder en la policía eso no lo podemos negar yo soy el policía luego yo puedo y se han dado casos porque ya hay ya hay cargos criminales contra policías yo soy policía yo puedo disparar cuidado te agradecemos tu vocación de policía oramos por ti y amamos el orden amamos el orden y bendecimos a este país pero cuidado porque se te puede subir el cargo a la cabeza porque yo soy el policía porque yo soy el dueño porque yo soy el jefe porque yo soy el cura se nos sube el cargo a la cabeza y abusamos el primero que muestra que los cargos se pueden subir a la cabeza es San Juan Bautista cuando fueron a preguntarle él estaba predicando por allá en la orilla del Jordán y fueron a preguntarle algunos que tenían distintos oficios y él le fue diciendo a cada uno y curiosamente lo que les dijo a los soldados fue jamás abusen de su fuerza entonces hay que tener cuidado abusar yo tengo derecho a pecar porque soy joven yo tengo derecho a pecar porque yo soy el hombre de la casa yo soy hombre yo soy macho soy macho remacho contra macho soy el siete machos hay que tener cuidado de eso como yo soy joven yo me puedo drogar yo puedo experimentar y hay uno que es muy importante por favor para la lista de disculpas la lista de disculpas dicen en inglés it's legal in this country es legal cuidado hoy no puede fiarse uno con la historia de que porque es legal lo puedo hacer no hay muchas cosas que son legales y que son injustas no vale eso y por supuesto y otra vez insisto porque no puedo hablar de otra manera el ejemplo típico es el aborto es perfectamente legal en muchas partes en la mayor parte de los Estados Unidos es perfectamente legal que una mujer vaya y mate el feto que está creciendo en su seno es perfectamente legal no porque sea legal es correcto en muchas partes están legalizando uniones entre personas del mismo sexo no porque sea legal es correcto en muchas partes están legalizando el consumo recreativo llaman ellos de la marihuana no porque sea legal es correcto entonces fíjate las disculpas con las que uno se llena de derechos se llena de derechos uno diciendo como yo soy joven tengo derecho a como yo soy hombre tengo derecho como en mi cuerpo como en mi vida como en mi plata tengo derecho como tengo tal oficio tengo derecho como es legal tengo derecho si nosotros queremos una vida según Dios no según la mente del mundo sino una vida según Dios no vamos a utilizar esas disculpas si eres joven como joven tendrás ciertas tentaciones bueno es parte de tu victoria y es parte de la nobleza de tu alma que venzas esas tentaciones que tienes tentación de pornografía que tienes tentación de marihuana que tienes tentación de sexo promiscuo con tu novia que es una belleza y una dulzura que tienes tentación todos tenemos tentaciones pero no vas a admitir que tienes derecho a pecar tuviste un año muy bueno ganaste muchísimo dinero trabajaste mucho tu cuenta bancaria ha crecido como la espuma bendito sea Dios eso no te da derecho a desperdiciar ni a maltratar ni a volverte egoísta ni a volverte vanidoso piensa delante de Dios para que te ha concedido Él esos ingresos abundantes no vengas con la disculpa de que como yo trabajé mi dinero es mi dinero esa disculpa así no es ¿cuántos árboles llevamos? bueno me gusta que respondieron 18 personas sigo hablando para los 18 que respondieron entonces llevamos cuatro árboles a ver si somos capaces de repetir la lista el primer árbol es el de Adán transferencia de responsabilidad echarle la culpa a otro el segundo árbol es el de Eva me engañaron yo ni idea yo no tenía ni idea no sé que es lo que ha pasado ni me di cuenta esa es la falsa ignorancia el tercero es la falsa justicia que es lo que produce las cadenas acuérdate el jefe maltrata al empleado el empleado maltrata a la esposa la esposa maltrata a los hijos el hijo mayor maltrata a la hija chiquita y ahí es donde viene lo de el Papa Francisco atención a las periferias cada uno tiene que preguntarse en mi familia quien es periferia quien es tal vez es un abuelito que lo tenemos por ahí arrinconado olvidado quien es periferia tal vez es un limitado mental en muchas familias nuestras tenemos por ejemplo autistas en mi familia tenemos autistas como estamos tratando a las personas que tienen ciertas limitaciones mentales como estamos tratando a los que tienen dificultades de aprendizaje entonces ahí es donde viene cuidado con esos maltratos con esas cadenas el cuarto cual es los falsos derechos a pecar que ahí es donde viene lo de mi plata mi cuerpo mi vida yo soy joven yo soy hombre yo soy el jefe yo soy el policía yo soy el sacerdote yo puedo hacer lo que a mi se me de la gana porque yo soy el que manda aquí no no señor todo eso es falso entonces ahí llevamos cuatro árboles el quinto árbol de alguna manera lo resume todos el quinto árbol es quiero ser libre entendiendo libertad como hacer lo que me venga en gana quiero ser libre es el acto es la declaración de rebeldía frente a Dios es el grito de Satanás no serviré quiero ser libre pero tengo que repetir aquí una frase que he dicho en otros lugares mis hermanos cuando una persona dice yo hago lo que se me de la gana está entregando su vida a quien le maneje las ganas repito la frase para que usted la escriba por favor los 18 que están tomando apuntes escriban ustedes son mis 18 muchachos ánimo mire la persona que dice yo hago lo que se me de la gana pone su vida en manos de quien le maneje las ganas y hay gente que maneja las ganas si quienes son los que manejan las ganas los expertos psicólogos en publicidad y en mercadeo yo le puedo asegurar que la manera como usted está peinado la manera como usted está vestido las zapatillas que usted tiene puestas le puedo asegurar que el peinado que usted se hizo que la ropa que usted tiene que los zapatos que usted tiene en buena parte son la decisión de otras personas otros decidieron por usted otros le dijeron que si no utilizas las zapatillas el corredor que si digo una marca de verdad luego me denuncian y no sé qué problema entonces toca decir así marcas inventadas si tú no utilizas zapatillas el corredor quiere decir que tú eres un fracasado y cuánto valen las zapatillas el corredor muy baratas estamos en una gran promoción en el memorial day únicamente en este fin de semana solamente en este fin de semana las zapatillas el corredor a la módica cifra de 89 dólares con 99 centavos sus zapatillas el corredor y entonces el muchacho llega a donde la mamá y dice mamá yo creo que tengo que cambiarme estos zapatos y que quieres comprar hijo ay mamá ay mi mamá si mamá no sabe nada mi mamá no entiende nada mi mamá pues el corredor mamá que más me voy a poner y cuánto valen tus zapatillas por eso vine a verte mira están en promoción este fin de semana 89 con 99 90 dólares unas zapatillas y por qué tienen que ser esas mamá todos mis amigos tienen zapatillas en el corredor cómo voy a ser yo el único que salga ahí con una cosa ridícula y no voy o no voy a hacer eso qué quiere decir que los expertos en manejarte las ganas te manejan tu billetera todo el que dice yo hago lo que se me dé la gana se pone en manos del que le maneje las ganas y son ellos los que determinan qué es lo que se ve del cuerpo de una mujer cuáles son los arendes que hay que ponerse a dónde hay que ir de vacaciones cuál es el sitio exclusivo para comer esos son los expertos los expertos en publicidad y los expertos en mercadeo ellos son los que manejan las ganas pero la gran mentira es yo soy libre yo veré lo que hago esa es la gran mentira entonces hermanos ahí tenemos los cinco árboles y esos cinco árboles son donde uno trata de esconderse un cantante muy famoso que murió ya hace unos cuantos años cantante de este país el archi famoso Frank Sinatra volvió muy popular una canción que se llama My Way a mi manera yo lo hice I love it my way Dory yo lo hice a mi manera como me parecía y a mi manera fue que el tipo tuvo no sé cuántas esposas y amantes y a mi manera fue que desperdició el dinero como quiso ahora que tenía una voz nadie le quita por favor la voz de Frank Sinatra me la respeta pero ahí está la historia yo soy libre yo hago lo que quiero porque yo lo hago a mi manera como a mi me parece bueno ahora viene la gran pregunta si uno tiene todos esos árboles para esconderse como se las arregla Dios para que uno llegue a descubrir ese pecado como hace Dios bueno eso es lo que veremos en las siguientes predicaciones porque nuestra próxima predicación es precisamente como Dios nos hace descubrir cual es el bien y cual es el mal es lo que se llama descubrir la ley la ley en el sentido de lo bueno y lo malo como Dios nos lleva al conocimiento de lo bueno y lo malo pero por ahora quiero que te quede en el corazón una escena preciosa Jesús se sube a la barca de Pedro y le dice remamar adentro echa las redes y recogieron una pesca impresionante y cuando Pedro vio que todo eso salía del lago y cuando Pedro vio la santidad de Jesús y cuando Pedro descubrió como frente a un faro luminoso descubrió quien era él en realidad entonces Pedro se postró en su barca frente a Cristo y le dijo apártate de mi porque soy un pecador Pedro descubrió la verdad de su corazón la verdad de su alma la descubrió ahí apártate de mi le dijo a Cristo porque soy un pecador Pedro descubrió su condición de pecador la descubrió ante la luz de Cristo y esta es me parece a mi la parte más importante de la enseñanza que nosotros nos escondemos y nos escondemos y nos escondemos pero hay una luz que si llega a brillar en tu corazón te muestra la verdad de lo que tú eres y esa luz bendita esa luz transformante esa luz que no te deja equivocarte es la luz de Jesucristo y frente a Jesucristo tú tendrás la experiencia que tuvo el apóstol Pedro cuando brilla la luz de Cristo tú también vas a descubrir porque el verbo de hoy es el verbo ¿qué? no yo voy a llorar en lo que pase ¿cuál es el verbo de hoy? Jesucristo muchas gracias mis 18 el verbo de hoy es descubrir cuando yo me encuentro con Jesucristo todas mis mentiras caen cuando llego a Cristo dejo de decirme disculpas dejo de engañarme dejo de esconderme cuando llego a Cristo entonces le digo sáname Señor porque he pecado contra ti cuando yo llego a Jesucristo mis hermanos cuando por fin abro mi corazón a Jesucristo en ese momento descubro que Él es mi alegría que Él es mi esperanza y en vez de estar escondiendo mi lepra en vez de estar escondiendo mis llagas cuando llego a Cristo le digo mira esta es la verdad de mi vida esto es lo que yo realmente soy y Cristo dice así como eres así te acepto así te amo así como eres pero no para que te quedes así así te acepto así te amo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo por los hijos de los hijos amén y al Espíritu Santo en el Espíritu Santo